Esta es la yaca que presenta el ministro Pinocho Osorio, ministro de la Alimentación, en lo que según él representa el precio de la yaca en Mercal y en Pedeval. Cinco bolívares la yaca. La realidad es que los precios de los productos navideños representan un duro golpe al bolsillo de los trabajadores y un duro golpe al estómago de los venezolanos que están acostumbrados a tener un plato navideño que cada año se hace inaccesible, toda vez que aproximadamente ha habido un 30% de aumento de cada uno de los insumos para preparar la yaca, que realmente está entre 20 y 35 y hasta 40 bolívares cada una de las yacas, sin contar el pernil, la ensalada de gallina, el pan de jamón, el dulce de lechosa y los productos que cada uno para la composición de ella. Hoy, Primero Justicia viene a presentarle al país la necesidad que se discuta la Ley de Producción Nacional, una ley que establece y reivindica el artículo 305 de la Constitución, que establece que cada una de las políticas públicas del gobierno debe de ir orientada a fortalecer la producción nacional. En ese sentido, nosotros vamos a seguir planteando la necesidad de que con políticas públicas adecuadas Venezuela no siga importando más del 70% de lo que se consume al país, todo lo contrario, que seamos un país productivo, un país donde la agricultura se reconoce como un trabajo de los, en este caso, no solamente de los empresarios, sino los que trabajan la tierra y la posibilidad real que la familia venezolana, en un mes tan importante como es el mes de diciembre, el mes de la Navidad, pueda a futuro tener la cena navideña que merece el pueblo venezolano, un pueblo trabajador y un pueblo que solamente solicita que estas políticas públicas lleguen al bolsillo de los trabajadores y al bolsillo de la familia venezolana. Hoy, en ese sentido, nosotros decimos que primero justicia establece la necesidad también de que cada una de estas políticas de mercado y de pedal se correspondan con la verdad, porque nosotros tenemos ya una referencia nefasta de la pérdida de 130.000 toneladas de alimentos a nivel de lo que era la cesta de consumo venezolana, si hasta este momento lo que reina es la impunidad. En ese sentido, podemos decir que la producción nacional está en cero y nosotros, desde nuestra organización política, exigimos una política de alimentación que satisfaga la demanda de cada uno de los venezolanos.